¿Te suena el nombre de Alfredo Flores? Bueno, seguro ya has escuchado su nombre varias veces. Este talentosísimo chico de 25 años está arrasando con Hollywood ya que ha dirigido videos musicales para Bieber. Resulta que también es su roommate y amigo de toda la vida. Es por ello que aquí te doy las 5 cosas que no sabías del mejor amigo de Justin Bieber. Número 5. Creció en una familia puertorriqueña humilde en Belleville, New Jersey y aunque ahora se acodea con los grandes de Hollywood, inició su carrera solo y su persistencia lo llevó lejos. Número 4. Es muy popular en las redes sociales, con más de un millón de seguidores en Facebook y más de 2 millones de seguidores en Twitter. Además, tiene toda una tropa de seguidores que con el hashtag Alfredo Flores fans le siguen cada paso. Número 3. Ha dicho en varias ocasiones que a pesar de lo que piense o diga la gente, Justin Bieber tiene un corazón de oro. Alfredo dice que la mayoría de las historias que publican los medios son fabricadas y no tienen nada que ver con la realidad. Número 2. Ha viajado por el mundo con Justin. Alfredo lleva 4 años de gira con el cantante y han paseado por todo Sudamérica, el Caribe, Europa, Australia, Asia. Ay, qué divertido. Y no invitan, ¿eh? Y bueno, la número 1. Porque afirma que los sueños sí se hacen realidad. Parte de su popularidad con los jóvenes en las redes sociales es que Alfredo siempre los anima a soñar en grande. Y bueno, para Alfredo la clave del éxito es creer en ti mismo. Pero sí debo admitir, estoy un poco celosa de todos esos viajesitos con Justin, ¿eh? Aún así te queremos, Alfredo. Y ustedes no olviden de seguir a Barri Latino para todas las noticias del mundo del entretenimiento en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. ¡Gracias!